Todos podemos mejorar la ciudad. No transites por donde van los vehículos, menos en patines. Si llevas algún tipo de carga, debes utilizar señales. No circules delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. Yo mejoro mi ciudad, porque si tú mejoras, todo también mejora. Una campaña de la Alcaldía de Santa Marta. Equidad para todos, primero los niños y las niñas.